hey que se dice mi gente pues hoy estamos en la cabina underground y ya tú sabes que es lo que mi gente estamos activos y hoy nos vemos con esta nueva vídeo reacción este tema se llama para la mente esto es un código un código que se utiliza mucho en los barrios cartageneros ya les voy a estar explicando qué significa para la mente este tema lo hace mi tocayo brengas y junto a jmc vamos a ver esto mi gente desde que sale esto se ve un tigreaje por ahí sale uno como que con una capucha y la vaina una vaina bacana es un la manera como la voy a explicar va a sonar vulgar pero les voy a decírselo más adelante quédense que el vídeo está festivo está del vídeo clic que es la edición creativa espérate la edición creativa creo que así es que dejen mi reviso que hay para la mente que coro que coro que coro que cosa oiga pero que voz que voz como si fuera una ópera una vaina así una vaina efectivo la para de tu jefe un código que están utilizando mucho los desbolceros la botella y la huy esperemos que no parte pasala que votarra y roja y comparte disculpa si me adelanto no estoy para esperarte que si te morites en el veneno te quedaste disculpa oiga no estoy para esto va a mil esto va a mil esto va a mil que buen freestyles y rompela cada vez más me sorprendo con toda esa ese talento que hay en aquí local en Cartagena cada vez me sorprendo más ya que este es un canal que solamente tiene dos videos creo que es el canal oficial de BreakGas y pues excelente excelente y ya nos vamos a tapar con los lentes si llegan los tombos otro fucking nivel siempre siempre en este tema mostramos lo que se vive en las discotecas cuando uno sale esta señal es sinónimo o es como que el significado de las dos palabras para la mente ya que lo utilizan mucho en las calles las esquinas los jíbaros por así decirlo cuando los bandidos le preguntan que tiene para la mente significa que que tiene de drogas o cosas así ese significado que le hemos dado en la costa o yo no sé si se ha esparcido por otra parte pero tú sabes que los costeños para implantar flow no copiamos como 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 causa estamos hablando acá a los costeños tú sabes que nosotros somos el de la costa ya nos metimos hasta con la chica super poderosa suficiente suficiente pero qué talento qué cosa que se mueve aquí estoy le voy a mandarle un audio para cuando el vídeo se dé cuenta aquí voy a mandarle el audio oiga brother ya estoy aquí haciendo su vida de reacción y esto está duro que duro esto es real esto es real yo no voy a meter más ámparas para la mente y le voy a mandarle fotos para que sepa que en cartagena si hay apoyo la nueva bestia en dembow que se llene el que se quiera llenar quién es el que se tenga que llenar tú